1, 2, 3, 4 DJ Clever ¡Hey, hey, hey, DJ! Voy a buscar el cuerpo y mente sana Voy a lindar sus manos y mejor Voy a arreglarte mente otra quincena Pa' comprando un buen perfume Pa' mandarte de mi olor ¿A qué me mires? Pa' robarte una mirada Y ver si por ella entró a tu corazón ¿A qué me mires? Me visto de mil colores Para ver si yo llamo tu atención Desde que yo te vi en aquella tarde Mi vida de sentido se llenó Ahora te lo hago pa' que siempre Estés atento a mi existencia Como la tuya estoy yo Pa' que me mires Pa' robarte una mirada Y ver si por ella entró a tu corazón Pa' que me mires Me visto de mil colores Para ver si yo llamo tu atención Oye Estás buscando la manera de llamar tu atención Tan solo mira Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Tú si quieres Montarte un fondo Un carro convertible y un muero Tú si quieres Una mansión de verdad Que raza, piscina y vista al mar Tú si quieres Que te trate en mi equis Y que todo gire en torno a ti Tú si quieres Tú si quieres Ahora es Pa' ponerte claro que es lo que es Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición Por el dinero y la ambición Se quedaron juntos Cada cuervo a su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar Oye manito le decían lo bacano Porque tu pana no te busca y me te mano Él respondía con humildad Me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo Todo el tiempo en para con lo feo Se está buscando toda vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro blimblineado del capo del lugar Así calao' Siempre rangueao' y blimblineao' Haciendo punto con to' lo que se ha buscado' No sabiendo que la traición está en su foro Ya lo están chequeando Tú no quieres caer en la prisión Porque si te fama en tiquerón Tú no quieres que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la dirección Chale con mi bala y un cañón Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Una mañana al recibir dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su cuerpo Luego se fueron y lo dieron por muerto De aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo más herido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Y los doctores lo pudieron salvar Esto no cuento, monstruo, esto es real Uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú no quieres Efectivo, caga tal Pero no te gusta trabajar Tú no quieres Tú no quieres Tengo que dar la maldad Pero no quieres lo que viene a llorar Tú no quieres Tú no quieres Que te gasten mi espíritu Y que todo gire en torno a ti Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Pero tú no quieres Que te anden acechando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar tu hogar vacío Porque tu familia lo han perdido Tú no quieres 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 A ti te gusta el sexo A mi a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién No le encanta eso Mami, dime a quién No le gusta ese Baby, dime a quién No le encanta eso La mujer tú va a ver cómo entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio Que si está la te siento Voy comiéndote el cuello y oído Diez segundos y está loca conmigo Fuiste al baño y viniste seguido Y hasta te quitaste el anillo Que lo sé, dime a ver Vamos allá, rompe todo Te digo un secreto al oír Yo sé que te siga mi voz A ti te diste el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te diste el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo No la voy a dejar Con ella me voy a quedar No la voy a soltar Esa mamito me lo da Digo que yo soy el que me gusta en la cama El que la morda y le da su margada El que la manda pa' tu casa marcada La tipa está desacatada Anoche la llevé a la cabaña Y una vez me saco la vaca Le digo que ella todo lo paga Yo soy su chulo de verdad Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Anoche me acosté Al lado de mi mujer Y la hice sentir Que soy el chulo que es Y hoy amaneció Comprándome dedos Un hotel y un corona Un poloche Y cuatro en el pantalón Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo La tipa me da Todo lo que yo quiero Y no coge esa Pa' comprarme un norte ni nuevo La tipa me da Todo lo que yo quiero Y no coge esa Pa' comprarme un norte ni nuevo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Conchador de la noche He es de la noche Paz, bebé Records Lenin 321 Listen Anyway